Nuestro recorrido comienza en el Girón de la Unión, en el concurridísimo Girón de la Unión, más precisamente en la cuadra 5, conocida por mucha gente como Espaderos. ¿Por qué? Porque luego de la conquista, cuando se empezaron a nombrar las calles, cada cuadra tenía su propio nombre. Imagínense la cantidad de nombres que tenían que aprender los antiguos limeños. Pero estos estaban asociados a ciertas cosas. Las calles se llamaban Botoneros, Mariquitas, Faltriquera del Diablo. Pero no quiero seguir, porque de eso va el programa del día de hoy. ¿Nos vamos de paseo? Soy Norma Martínez y esto Sucedero de Perú.